¿Qué pasó ahora? ¿Qué me cuentan? Más bien, ¿tú cómo estás? ¿Qué has hecho? Te vemos con este look del ausurpador. No, no, es diferente. El ausurpador es más largo. Esto es lo que está en tendencia. Fleco corto, aquí mucho más corto. ¿Qué me cuentan? Bien merecido este reconocimiento. Gracias, mi amor. Vieron que el éxito del ausurpador a la repetición a mí, o sea, yo estoy impactada. Ha roto récord y no es que sea cantanciosa, pero me da mucho orgullo. Récord en el canal Telenovela. Está alcanzando un rating que le agradezco mucho al público mexicano. Que está bueno, es un sí, récord. Récord, primero en la historia que una novela está alcanzando tanto rating. Porque siempre son 80 mil, 50 mil, 60 mil. No sé, pero está en 300 mil. En el canal Telenovelas, repeticiones, muchísimo. Gracias a mi público mexicano que lo jamás. ¿En los últimos años has pasado por el Parlamento como unos datos legales? ¿Estando aquí en el Estado, en este tratamiento, ¿será que te vas a sacar aquí a los canadores para pedir ese apoyo? ¿Cómo va más bien este proceso legal? Mira, mi amor, ya, gracias a Dios, antes de este evento, ya aceptaron la queja de los peritos. Ya la aceptaron. Y eso significa que van a hacer una investigación de los hechos de aquel momento para que ustedes vean que yo nunca mentí. Yo no soy mentirosa, no tengo la necesidad de mentir. Nunca. Yo nunca dije dije mentiras, ni metí inocentes a la cárcel. En ese entonces se manejaron de verdad convenientemente para varios involucrados que sirvieron a esta asesina, porque sí lo es, María Celeste Fernández Babio. Fue extremadamente protegida, extremadamente apoyada. De la noche a la mañana aparecieron muchos ayudadores, algunos voceros también de la prensa que la apoyaron. Pareciera también una campaña muy patrocinada. Pero hoy en día que existen redes sociales y que yo siempre dije creo en la justicia divina, todo cae por su propio peso. De verdad, estos peritos no tenían la facultad de hacer estos peritaques. Aquí está el procurador Mancera que en su momento lo dijo y lo pueden investigar por YouTube si se trató de hacer un daño. Tenía de verdad todo, 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 todo para la orden de aprehensión. Ella fue juzgada ocho años de prisión y de repente de la noche a la mañana que se metió la señora Salinas y muchísima gente se metió a apoyarla a la pobre que decían que yo amo a mi comunidad LGTB pero ella me acusó que yo era lesbiana, que yo la espiaba y años después quien se casó con una secuestradora en la cárcel fue ella. Entonces, que haga con su vida, con su cuerpo lo que quiera. Pero yo amo a mi comunidad LGTB pero es para que vean como todo cae por su propio peso. ¿Esto que quieres hacer? No, de verdad lo que quiero hacer es justicia, es una reivindicación corazón como mujer, como madre porque cuando ya desmeritan tu honra, tu prestigio, se meten no solamente con mi pan, sino con el pan de un niño que no tiene la culpa de nada porque a mí se me sobajó, a mí se dijeron muchas inculias, muchas calumnias públicamente también patrocinadas algunos medios de comunicación. Entonces, eso de la libertad de expresión que tener mucho cuidado porque se hace daño, ¿sabes? Hace daño no solamente a la persona que es juzgada como es mi persona, también a un menor, yo soy madre soltera y lo digo con mucha honra, soy madre soltera, yo tuve siete años sin trabajar por esta campaña de desprestigio, por tantos señalamientos inhumanos y abruptos que me hicieron. Entonces, ¿quién me va a devolver eso? Porque algunos medios de comunicación tuvieran rating, porque algunos medios de comunicación se burlaban y se rían de una desgracia que yo nunca mentí, que no tenía necesidad de hacerlo porque me parece de verdad ilógico, irrisorio, abrupto, burdo, que digan que yo tenía necesidad de hacerme notar con un envenenamiento que era supuestamente falso cuando estaba haciendo la telenovela de Mayor Redding en ese momento, ¿sabes? Y soy reconocida gracias a Dios por mi trabajo no solamente de México sino también de Venezuela en vez de en esto muy jovencita a los 14 años. A mí me gustaría muchas partes del mundo creen que soy mexicana pero de verdad no tenía necesidad de inventar esto y que se burlan. no, ella le pegaba a su hermana cuando estaba en la terapia intensiva ella es una loca ella es lesbiana ella es esto ella es... ¿Ya te dieron respuesta de cuándo? No, ya, ya, ya aceptaron ya el lunes o el martes les van a un comunicado oficial con los sellos pertinentes se la controlaría. Cada una vez en México ya no puede ser el mismo caso juzgado sería por otras... No, mi amor investiguen lo que pasa es que nos engañaron nos engañaron mira, antes de que nosotros abramos la boca yo les quiero agradecer profundamente que tratemos este caso con mesura con dedicación que nos informemos ¿sabes? no nos quedemos estancados en lo que pasó porque ocurrieron muchas mentiras ellos dijeron que el caso estaba cerrado nos mintieron hasta a mí hasta el abogado me mintió este... este... este Gabriel este... sí, el propio abogado que todo estaba cerrado cuando se había abierto y todo... no... aquí eres o 100% inocente o 100% culpable aquí la soltaron y que por falta de pruebas que sí la hubieron no solamente la de nosotros particulares sino también de la Procuraduría General de la Justicia entonces cuando ellos metieron este supuesto amparo metieron unos peritos este... que dijo el señor el papá de la de la Celeste unos buenos peritos son muy profesionales como lo pueden buscar en YouTube el papá dijo mi hija es inocente mi hija no es lesbiana mi hija no es esto mi hija ah, por cierto nos atendió el juez también eso está en YouTube y entonces sí nos mintieron nos mintieron porque dijeron que el caso estaba cerrado ella la soltaron por presuntamente presuntamente ¿sabe? no es que al 100% fue inocente la soltaron por inocente no no fue absuelta de todos los cargos quedó abierto para introducir más pruebas y hasta el mismo abogado de aquel entonces no me dijo nada por otra parte me gustaría preguntarte Gaby ¿cómo reaccionas a los señalamientos de Adriana a la ex de Manuel José? ella dice pues que la bandera que tienes con Manuel y él que no paga impuestos que ha abusado mucho de ella no es cuestión que otra pregunta que le responda mi hermana está bien está súper bien a mi hermana le pegaron en la cabeza no han hecho absolutamente nada no ha tenido justicia no sé mi hermana está bien entre comillas pero tampoco ha tenido justicia pero yo no voy a descansar hasta resarcir mi honra como mujer como actriz yo no tengo necesidad de inventar y aquí ya no tapemos a los asesinos porque como decía alguien por ahí no me acuerdo algunos asesinos tienen más derechos humanos que los artistas que los actores que que de verdad y eso me da mucho me da mucho pesar porque si sufrimos si sufrimos mucho y entonces me quieren meter de un pedo a otro y no voy a responder las preguntas que yo quiero responder otras preguntas que no quiero responder que no me competen que no me que ni gano ni pierdo la verdad no me interesa responder se los digo con toda la sinceridad y con toda la franqueza del mundo por favor porque no desvirtuemos la información la información veraz la información verdadera hay una libertad de expresión que yo quiero apoyar pero no desvirtuemos este caso yo les pido de verdad con todo mi corazón que no los desvirtuemos por favor está hablando una mujer una madre que sufrió muchísimo y no nos juzguemos de la desgracia ajena por favor se los suplico respeto por mi familia por mi hijo por todos por favor se los agradezco gracias 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 gracias